Y el mundo de clase media, del mundo digamos intelectual, o sea éramos nosotros, o sea que más bien se movía en ese mundo. Nunca supe que se mezclara, que fuera fiestas de ricos o que tuviera amigos ricos, ni uno. Jorge Bavenguita era la alegría de todos, era un hombre que parecía serio, adusto, pero era maravilloso. Te contaba los chismes más increíbles del mundo, te reías como loco y dices, pues si estaba hablando de mí, ¿me entiendes? Yo no creo que Jorge fuera de las gentes que tienen una gran cantidad de amigos, más bien era un grupo limitado. Era como todo guanajuatense, muy entrón para las labores amorosas que están en vías de extinción. Ya casi nadie le da por ay, oye, qué tristeza. Y él era muy enamorado, y además extrañamente con su sequedad, dijéramos, de trato. Era un hombre que de pronto te proponía unas cosas tan verdaderamente espeluznantes que uno se asustaba. No se enojaba, se divertía. Él se hacía burla de su... decía que él era feo, de sus fialdades, y nunca se dejaba tomar fotos realmente. Que si uno es muy guapo como Carlos Fuentes, tiene más probabilidad de triunfar en la vida que si es uno muy feo, o relativamente feo. Si es uno simpático, pues tiene más posibilidad de llegar a la celebridad que si es uno un chocante, ¿no? Pero, en el fondo, como que estas son cosas secundarias, en el hombre, casi no cuentan. Y sin embargo, en todas las mujeres que han llegado a ser realmente famosas, en nuestro medio, ahí están presentes estas cosas. De lo contrario, si carecen de la figura masculina de prestigio que las protege, en el pasado, ¿no? El señor que vivió con ellas, o que se peleó con ellas, o que lo que sea. Siempre son consideradas... es una mujer, es una... de mucho talento para ser mujer. Él nunca... nunca pasó la línea de la fama de decir, yo soy. Siempre fue el mismo Jorge Fuentes, conservó los mismos amigos. Tuvo memoria, que gente pierde la memoria y de repente cambia su vida. Siempre quiso a las mismas gentes. Creo que decía, hacer amigos nuevos que flojera, cosas de estas. Entonces, los que lo quisimos, los que lo convivimos y lo reímos, fue una pérdida... no sé... increíble. Un hombre muy social. México no era una ciudad de 25 millones de habitantes. Tenía 5 o 6 o 7. Jorge era un hombre ampliamente conocido. Leíble. Adoraba México. En realidad, yo creo que esa crítica era porque quería mejorar al país, porque quería que las cosas cambiaran. Lo entendía perfecto. Si no, no hubiera escrito lo que escribió sobre México. Creo que es netamente mexicano. Si alguien dijera que él era un escritor nacionalista, se muere. Se muere, se muere porque él se consideraba una persona sumamente sofisticada y mundana. Lo cual era. En vez de estar llorando, ¿no? En esta cosa repetitiva de que falta dinero para proteger las ruinas, pues yo creo que el gobierno o debe dar más dinero o ya de plano decidirse hacer una cosa de... Vaya, estas cosas que dice el pueblo, ¿no? De lo perdido, lo que aparezca. Es decir, vender parte de las ruinas y tratar de conservar las que quedan. Vaya, un mínimo que sea posible de mantenerse en una situación decorosa. Una persona que tenga la habilidad de poder contar eventos, críticas, noticias, todo, con un sentido del humor, es mucho más serio que una persona seria. Entonces, él tenía ese talento. Y era un hombre que te contara lo que te contara, sabías que había toda una verdad detrás. Te hacía reír y te hacía llorar, pero sin llanto. Él tenía una habilidad maravillosa. El tono me parece absolutamente perfecto. El tono del general retirado que escribe sus memorias y se las dedica a Lupita, espejo de virtudes de la mujer mexicana. Creo que simplemente es eso. Es decir, Ibargüengoyte sabe oír y sabe reproducir lo que oye. Porque no trabajaba fácilmente. Gracias. Gracias.